Espejos planos. La formación de imágenes a través de un espejo plano se apoya en las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la normal en el punto de incidencia y el rayo reflejado, están en un plano normal a la superficie de reflexión, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Por tanto, para construir la imagen de un objeto que forma un espejo plano, basta aplicar esas leyes. Si frente a un espejo plano colocamos un objeto, es fácil comprobar, construyendo la marcha de los rayos que parten de sus extremos, que la imagen de dichos puntos es simétrica de ellos respecto al espejo. Como se aprecia, la distancia que existe entre el espejo y el objeto que se refleja en él es igual a la distancia que separa a dicho espejo de la imagen que se forma. Espejos curvos. Para construir la imagen de un espejo esférico, debemos tener en cuenta algunas propiedades que ya conocemos. Tras reflejarse, un rayo que incide paralelo al eje óptico pasa por el foco si el espejo es cóncavo y parece que viene del foco si el espejo es convexo. Un rayo incidente que pasa por el foco de un espejo cóncavo o se dirige al foco de un espejo convexo emerge tras reflejarse paralelo al eje óptico. Un rayo incidente que pasa por el centro de curvatura del espejo y se refleja en él no modifica la dirección en que se propaga. En los espejos curvos, la formación de imágenes, su tamaño, posición y naturaleza dependen del tipo de espejo y de la posición que ocupa el objeto sobre el eje óptico. Lentes Una lente es un sistema óptico centrado formado por un medio transparente que se encuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales, al menos, es esférico, pudiendo ser el otro plano o esférico. Dependiendo del valor que corresponde a los radios de curvatura de los dioptrios que las forman, podemos clasificar las lentes delgadas en seis tipos. Biconvexa Plano convexa Menisco convergente Bicóncava Plano cóncava Menisco divergente Construcción de imágenes en lentes delgadas Para determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto que forma una lente delgada, debemos dibujar dos rayos cuya trayectoria sea conocida, determinando, de ese modo, el punto de corte de ambos tras refractarse en la lente. De todos los rayos que emite un punto imagen, existen tres cuya trayectoria es fácilmente predecible. Dichos rayos, a los que se denomina rayos principales, son el que llega paralelo al eje óptico de la lente, el que pasa por el centro óptico de la lente y el que pasa por el foco objeto. Imagen formada por una lente convergente de un objeto situado a una distancia de la lente superior a dos veces la distancia focal objeto, S mayor que 2F. La imagen es real, invertida y menor que el objeto, cumpliendo la distancia a imagen la siguiente relación, F' menor que S' menor que 2F'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia a objeto es el doble de la distancia focal objeto, S igual a 2F. La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto, cumpliendo la distancia a imagen la siguiente relación, S' igual a 2F'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia a objeto cumple la relación F menor que S menor que 2F. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, siendo la distancia a imagen superior a dos veces la distancia focal imagen, S' mayor que 2F'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia a objeto es igual a la distancia focal objeto, S igual a F. Como vemos, si el objeto está situado sobre el foco de una lente convergente, no se forma imagen, ya que los rayos se cortan en el infinito. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia a objeto es menor que la distancia focal objeto, S menor que F. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Imagen formada por una lente divergente de un objeto. Independientemente del valor de la distancia a objeto, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto.